Yo quisiera que cuando me muera me sepulten con mucho tequila Que me canten también el mariachi y me velen en una cantina Yo quisiera morir en la barra muy contento frente al cantinero Pa' tomarme las últimas copas y brindar por el amor que quiero Y me pongan cinco botellas cuando ya me lleven rumbo al cementerio Que me entierren todos mis amigos Que me canten un tormento invierato Cuando ya me echen un puño de tierra Que todos contentos me entierren cantando Y después como mi despedida Quiero que me canten tragos amargos Música Yo quisiera morir en la barra muy contento frente al cantinero Pa' tomarme las últimas copas y brindar por el amor que quiero Y me pongan cinco botellas cuando ya me lleven rumbo al cementerio Que me entierren todos mis amigos Que me canten un tormento invierato Cuando ya me echen un puño de tierra Que todos contentos me entierren cantando Y después como mi despedida Quiero que me canten tragos amargos Música Música Música